Hoy te llevaré a una gran aventura con dinosaurios, así es, se llama Jurassic Quest. Soy Jenny la nena, gracias por visitar mi canal, aquí encontrarás muchos temas de interés. Bueno, te hablaré de Jurassic Quest, que es una exposición que se dio aquí en San Diego y en muchas partes de Estados Unidos. Cuesta 49 dólares por vehículo, así es que si tienes un vehículo grande, ya la hiciste, lleva a toda tu familia. Y bueno, es a través de drive-thru, o sea, en el carro. Puedes mirar la exposición de los dinosaurios a través de tu carro. Así es, es una línea, comenzamos así, en el cual están colocados los dinosaurios en la parte de en medio. Y puedes ver del otro lado que hay otra línea de carros y de este lado estamos nosotros. Y bueno, vamos viendo la exposición de los dinosaurios. Así es que, si tú eres amante de los dinosaurios, esto es para ti. Todos los niños les encantan los dinosaurios, así es que puedes llevarlos si es que vives en San Diego o también están en otras partes de Estados Unidos, incluso hasta en Texas. Bueno, están aquí todos los dinosaurios. Aquí encontrarás tu favorito y así es como recorrimos esta gran exposición. Te dejo para que la mires. Pero déjame informarte que el día que compramos nuestra entrada, nos ofrecieron un link en el cual podemos bajar el audio para escuchar la información de cada dinosaurio a través de Bluetooth en las bocinas de nuestro carro. Así es que es probable que puedas escuchar un poco de esa información. Aquí te dejo para que disfrutes esta aventura junto con nosotros. T-Rex! Ah, no, es Alosaurus. Mira, Dani. Oh, my gosh, this is scary. No, 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 no. T-Rex! T-Rex! en el centro de los ciudadanos, pero se cree que es un miembro del grupo a los autos que se han encontrado en muchos otros dinosaurios. Los dinosaurios es una criatura que gondis por durante mucho tiempo en Barcelona, la tortuga marina más grande que se sabe que existe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puede ser una criatura en el agua. Es muy bueno. Un paparazón con el caramazo, y al igual que las criaturas caídas de hoy, simplemente puso juegos en tierra. La enorme ingeniería criatura es Filosauta, un panote de Mosasai. Su nombre significa Lagarto No. Ha ocurrido una oportunidad hacia el extremo de sus hijos y quería haber sido utilizado para investir a su presa. El paulio es miembro de la familia de Guadalajara. Desde el trombo de la piel, desde el lagarto hacia su fuente. Habían disfrutado lenguas para sabordar los aromas de la vez que los rodeaban. Incluso que ya los mujeres deslizaban la parte posterior de la boca. Pertenecían al concepto. Después de la investigación posterior, los científicos se han encontrado que estaba sentado en un mundo de sus propios huevos. por el tren. Y no un beastie de un. supongo que el otro. El gran hiun. El gato es un gran hueso. El tío del árbol. Las otras son cuatro. El gato es un marco que la 약간. El muerto es el mundo. Y no un gran hueso. ¡Ay, mamadita! ¡Ay, mamadita! ¡Ay, mamadita! a la parte de la poca mariliana y dientes que fueron diseñados para matar a diferentidad de los cúrex que estaban destinados a aplastar guardias de seguridad el segundo más grande de esta escena es carnotaurio que se dedica a todo carlinos que cubrirían los pepones por su sugerencia podría revistar sus pernos como armas contra otro depredador una paludar de dinosaurios ha veces tomado que dinosaurios pico de paco debido a la forma de que sus hijos Muchos dinosauros incluyen el montosauro, o uranosaurio, o lorotitán, o igualarán entre montosauro. El suyo es el animal volador más grande que jamás haya subido al cielo. Y vio en lo que ahora es Texas, porque todo es más grande en Texas. Tiene el nombre de Texocóatl, la deidad azteca serpiente plumada. Tenía una envergadura de 36 pies, lo mismo que un avión pequeño. De pie, como está ahora, tenía la altura de una jirafa. Pero pesaría menos de 600 libras. Eso es mucho, pero es increíblemente liviano para un animal de este tamaño. Porque estaba haciendo todo lo posible para ser más liviano. Y puede tener huesos muy huecos. Este es mexicano, se llama Alberto Sauros. Alberto Sauros. Al 844-411 o al 844-346-6411. El gran carnívoro aquí es Antipasaurus. Tenía que ser carnívoro. Antipasaurus es un pariente cercano de T-Rex. Aproximadamente la mitad del tamaño de un T-Rex completamente desarrollado. Antipasaurus lleva el nombre de la provincia canadiense de Alberta. Aproximadamente eliffB surrounded en esta plantilla canadiense de 50 pies好吃 in. ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo sabernos? ¿Qué van a hacer? Aproximadamente la ¿Qué va a dar? El T-Rex está con la pluma de triceratops y se está comiendo el triceratops. ¡Oh, no, amigo! ¡Esto es terrible! ¡Ese era mi triceratops favorito! ¡Localizamos al T-Rex perdido! ¿Me escuchan? ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! Bueno, ya que estamos aquí, triceratops es un erdigo del final del periodo tercásico. Ese es el mismo lugar y hora que T-Rex. Ahora, triceratops significa la cara de tres cuernos. Con razones bastante obvias, los científicos solían pensar que T-Rex era apto, usaba el orlar en la parte posterior de su cabeza. Y el tiburón es el más grande que jamás haya nadado en los barrios. Este alcanza hasta los 60 pies de largo y tiene tiras de 10 metros de dientes. Es el megalodón. Los tiburones a veces se caen y son reemplazados por dientes nuevos. Es el megalodón. Es el megalodón. Gracias por acompañarme a esta gran aventura. De hecho, al final nos tomaron esta fotografía y también tienen un lugar con venta de souvenirs, playeras y otros dinosaurios. Bueno, soy Jenny la nena. Gracias por visitar mi canal. Recuerda suscribirte.